Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy estuvimos acá grabando el primer día de No Hay Amor en Buenos Aires. Hoy grabamos más acá con Gaby, que está haciendo de Blas. ¿Qué te pareció? Por ahora me encantó, me gusta ser malo. Me encantó el hombre Blas, el personaje, así que está muy lindo y el lugar muy lindo. Hay que esperar gente, está muy bueno. Hace mucho viento. Glaze estuvo acá con nosotros, nos ayudó, también va a estar, van a ver. Estamos calados. Qué lindo gente. Y Trinita, también va a estar acá con nosotros. Trabajó mucho y también tengo un frío. Sí, y ahí viento. Mucho viento. Iván también, vení Iván, vení, vení, vení. 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 Vení, vení. Iván que nos ayudó hoy acá con la cámara, pero también va a estar como Lautaro Gamboa. Lautaro Gamboa, qué bien que sabe todo el nombre. Y nada, estoy muy feliz de volver a grabar acá para ustedes y nos vemos muy pronto en 2023. Este es el primer día. ¡Gracias! Sí, los caminos. ¡Ay! Es el que quería mirar ahora. ¡Jajaja!